Jermi Music, La Volta Jermi Music, La Volta Yo me dejaré llevar del golpe de tu cintura Que lo bailen to' mi gente, que lo gocemos aquí Estamos metido en fiesta y mi coro dice así Bailo merengue, bailo merengue, amo el merengue porque esta vaina me siente Bailo merengue, bailo merengue, amo el merengue porque esta vaina me siente Bailo merengue, prende El Gobierno Musical.com Es que yo amo el merengue Cuando bailo mi merengue yo me lleno de emoción Porque como medicina que sirve para el dolor Las penas se van corriendo y se alegra el corazón Ay merengue tú si sabes alegrar con tu sabor Échate pa' acá mujer, lléname de sabrosura Yo me dejaré llevar del golpe de tu cintura Que lo bailen to' mi gente, que lo gocemos aquí Estamos metido en fiesta y mi coro dice así Bailo merengue, bailo merengue, amo el merengue porque esta vaina me siente Bailo merengue, bailo merengue, amo el merengue porque esta vaina me siente Bailo merengue, bailo merengue, bailo merengue, bailo merengue,оль Durísimo Doña Lida Tocita bueno Gobernando sin presión